La familia Addams ha formado parte de nuestra vida a lo largo del tiempo. Llevamos años viéndolos desde su creación en 1938. Esta excéntrica familia ha pasado por muchos formatos. Los hemos visto en cómics, series, películas y demás. Uno de los integrantes que más ha llamado la atención es Quincey, o Merlina para Latinoamérica, quien es la hija mayor de la familia Addams. ¡Viva! Se ha hecho justicia. Merlina ahora llega como protagonista a Netflix a contarnos un poco de su vida escolar bajo la visión y la dirección de Tim Burton. Siempre se ve medio muerta. En esta serie acompañaremos a Merlina en su paso por la escuela de Nunca Jamás, donde solo estudian los excluidos, que básicamente son adolescentes que tienen poderes, incluyendo varias especies como sirenas, hombres lobos y medusas. Pero eso no será lo más raro del lugar, ya que Merlina debe descubrir la identidad de una poderosa y horrible bestia que está matando personas y la involucra a ella y a su familia directamente. En resumen, yo podría decir que esta serie es como la mezcla del mundo oculto de Sabrina, Riverdale, X-Men y los locos Addams. Creo que tiene todos esos elementos mezclados y fusionados ahí. Y no solo tiene lo bueno, sino que también tiene lo malo, incluyendo todos los clichés de series de adolescentes. La amiga sumamente diferente con la que el personaje principal evidentemente no congeniaría, pero al final terminan siendo mejores amigas. Un triángulo amoroso que surge de la nada. También está la abeja reina de la escuela, que es la chica a la que hay que vencer porque es fabulosa e increíble en todo lo que hace. Los bullies que solo hacen idioteces y molestan a otros sin ninguna razón. Un misterio que al parecer los jóvenes resuelven muchísimo mejor que los adultos. Y no podemos olvidar a la protagonista, única y diferente. Pero aún así, con todos esos clichés, la serie funciona. Realmente funciona. Merlina es odiosa, hartante y muy muy egoísta en varios momentos de la serie. Pero logras amarla. Entiendes por qué es así. Y quieres saber más de ella y cómo va a reaccionar ante las situaciones que se le presentan a lo largo de la serie. Quieres ver eso. Además de que ella es sumamente carismática. Y creo que esto tiene mucho que ver con la actriz y la caracterización del personaje. Pero sobre todo con la actriz. Ya que Gina Ortega lo deja todo en su interpretación. Es una actriz aplicada y comprometida con su papel. De hecho, recientemente se reveló que tomó clases de violonchelo dos meses antes de la grabación de la serie. Para poder hacerlo bien en la serie. Y no solo eso. También tomó clases de acrobacia. Aprendió conceptos básicos de tiro con arco. Escrima, canotaje. Habilidades que tenía su personaje. Sin olvidar que en toda la serie y en toda su interpretación, Gina Ortega no parpadea. Esto a petición de Tim Burton, quien quedó enamorado de la situación. Y del hecho de que ya no parpadeara mientras actuaba. Y decidió agregarle ese detalle o esa característica a este personaje. La actriz junto con Merlina es un fenómeno. En TikTok, todos están replicando su baile. Es extraño, es raro, puede darte cringe. Pero es divertido. Y de nuevo, la actriz lo improvisó y le quedó muy muy bien. El baile es todo lo que está bien en la serie. Por eso, sin duda, Merlina es el mejor personaje de la serie. Y qué bueno, porque es la protagonista. Y el segundo mejor personaje de la serie es D2. Y ni siquiera tiene una cara, ni siquiera tiene un cuerpo, ni siquiera tiene nada. Solo es una mano. Pero yo sufrí muchísimo cuando lo apuñalaron. Es carismático. Es la mano más carismática del mundo. No puedo creer que una mano sea un increíble personaje. Otro personaje que no fue tan grande, pero que en realidad a mí me gustó muchísimo. Fue el de la directora. Me gusta que se ve caricaturesca y hermosa. Y de hecho, Gwendolyn Chrissy, la actriz que le da vida a este personaje. Dijo que por primera vez se sintió hermosa actuando. Ya que siempre le habían dado personajes rudos y sucios debido a su gran altura. Morticia y Homero están bien. Hacen lo suyo, hacen lo necesario. Y no aparecen tanto. Y no tienen por qué porque no es su serie. Me gustó muchísimo el trasfondo que le dieron a su relación y a su conexión. Porque eso me hace mucho más sentido que Homero la salvara a ella. Se me hace algo bueno para formar un vínculo tan grande. Y saber por qué se aman tanto. Sé que están locos, pero eso le da un poco de sentido a ese amor tan intenso que tienen. Sin embargo, para mí descuidan completamente la relación tormentosa que tienen Morticia y Merlina. Y no le dan una buena atención. Ya que eso podría ser muy interesante. El resto del cast son geniales. Hacen lo suyo. Pero no son tan interesantes de ver. En cuanto al misterio, me parece sumamente predecible. Yo ya sabía todo desde el principio. Y no vi ni un solo spoiler. Además, Merlina como detective fracasa completamente. Habían pistas muy muy obvias. Ella las tenía justo en la cara y nunca se da cuenta. Algo que también siento que le falta a Merlina o a la serie de Merlina es maldad. Todo el tiempo ella nos está diciendo lo mala que es. Que ella hace esto. Ella hace aquello. Que quiere hacerse esto. Que es muy mala. Muy oscura. Pero nunca lo vemos realmente. Salvo algunas ocasiones. Y creo que pudieron implementar o amplificar esa situación. Haciéndolo como una especie de gag gracioso. Un poco oscuro. Un poco siniestro. Y ni siquiera tenían que salirle bien las maldades que hiciera. Por ejemplo, hay un anime llamado Pongu Strike Dogs. Donde uno de los protagonistas tiene la peculiaridad. De quererse quitar su propia vida. Y aunque esto nunca le resulta. Siempre lo intenta constantemente a lo largo de la serie. Y esta serie tiene un tono bastante serio por momentos. Y aunque este es el gag de comedia. Yo me metí solo. Oí que una manera de suicidio era atorado en un barril. Así que decidí intentarlo. Y aunque nunca le resulte. Lo muestran haciendo esas acciones. De hecho, en una de las adaptaciones de los Adams. Merlina tira un bebé desde muy muy alto. Para comprobar cosas matemáticas. Mostrando un poquito de la maldad que tiene realmente este personaje. ¿Listo? Uno Dos Tres En esta serie hay varias tramas que tienen mucho potencial. Pero que no son explotadas. Principalmente la trama de In It. Y la presión que le ejerce su madre. En querer convertirla en lobo. A través de una terapia de conversión. Haciendo alusión a lo que pasa en algunas personas. De la comunidad LGBT en el mundo. Un tema que se me hizo bastante interesante. Pero que a la final toca muy por encimita. También está el sheriff y su relación con su hijo. Y el como no prestar atención. E ignorar completamente a tu familia. Y a los problemas. Causan que se cree una gran bola de nieve. Que tarde o temprano te va a explotar en la cara. En cuanto a la escuela de nunca jamás. Me hubiera gustado ver muchísimo más. De los poderes de los adolescentes. También de dónde vienen. De dónde son. Qué hacen. Cómo lo hacen. Una referencia. Algo. Y no nos dicen mucho. Nos dicen muy muy poco de hecho. Y aunque la serie tiene varias fallas. También puedo ver por qué es un éxito. Capaz de quitarle el trono a Stranger Things. En horas de visualización de estreno. Es una serie bien hecha. Que funciona. Que cumple. Que es interesante. Con personajes carismáticos. Y aunque el misterio es algo predecible. No importa. Porque es muy muy entretenida. Es por esto que yo le doy 8 de 10 puntos a esta serie. Esa es mi calificación. Pero quiero conocer la tuya. Quiero que me dejes tu opinión debajo. Qué opinas de esta serie. Te gustó. No te gustó. Qué fue lo que más te gustó. Qué fue lo que más disfrutaste. Y dime por qué fue el baile. Suscríbete al canal activando la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo. También me puedes seguir a través de Instagram. Para estar mucho más conectado. Y a través de mis otras redes sociales. Que las encontrarás en la descripción de este video. Sin más que decir. Nos vemos la próxima. Así que no me arrepes, no me arrepes, que te veo venir.